...de Perú. Es en el contexto del Lenovo Contigo que tuvimos la suerte y el honor de conocer a una startup, una startup peruana, Feelsgood, que tiene acá en Utec su casa, y ellos tenían una idea realmente innovadora. Ellos a partir del desarrollo tecnológico querían desarrollar un proyecto que representara un avance en lo que al mundo de la salud se refiere y sobre todo en algo tan sensible como es el tema de la oncología. Y esa innovación, esa fuerza de Feelsgood, esa fuerza de desarrollo tecnológico que está tomando lugar acá en el Perú, encontró una acogida perfecta en Lenovo, en este proyecto Lenovo Contigo, y en lo que son nuestras capacidades tecnológicas. Nosotros acá tenemos un producto que se denomina Lenovo Explorer. Bueno, este es un dispositivo que pesa menos de 400 gramos, que tiene pantalla LCD, que en el fondo dispone de un conjunto de sensores. Tenemos sensores como fotómetros, doble cámara, etc. Todos estos sensores lo que nos permiten es recrear un conjunto de entornos de realidad virtual en el dispositivo. Estos entornos de realidad virtual, normalmente uno siempre los, en el paradigma, uno los orienta hacia lo que es el campo del juego. Dispositivos no solo son para juego. Este tipo de dispositivos hoy día pueden cambiar la forma de hacer educación, pueden significar un cambio muy importante en la forma de hacer salud. La tecnología permite que una pequeña startup en el Perú lleve la realidad virtual del ámbito del entretenimiento al campo de la salud. Existe evidencia científica, incluso desde el año 1996, del doctor Hunter Hoffman, que ha demostrado que la realidad virtual disminuye la sensación de dolor en pacientes quemados. Si tenemos la oportunidad de sumar realidad virtual con radioterapia, la precisión va a ir en aumento, las complicaciones van a caer, y un paciente va a sentirse mucho más atendido y más confortable. Una vez que tenemos al paciente en sala de tratamiento, ingresamos, lo bueno es que no necesitamos internet, en este caso, y podemos acondicionar lo que queremos para el paciente. Entonces, entramos a la suite de sincronización respiratoria. Como les expliqué, esto es necesario para, a la hora de contener la respiración, alejar el corazón de la zona de tratamiento, y así la toxicidad. Entonces, tenemos la opción de, incluso en el escenario, que pase de día a noche, es bien dinámico. Por ejemplo, cogemos la fogata, y queremos que de repente haga, el tratamiento no es muy largo, entonces queremos que sean 5 repeticiones, colocamos el número 5 ahí. Tiempo de inhalación, si el paciente está en buenas condiciones, podemos hacer que también sean 5 segundos. Cuánto tiempo quiero que mantenga la respiración, que es el tiempo en el que voy a estar dando el tratamiento. También podrían ser hasta 10 segundos que llegan a algunas personas, dependiendo de su estado de salud. 10 segundos, y el tiempo que nos toma de preparar todo, y ponerle los audífonos y los lentes, podrían ser unos 30 segundos. El tiempo de exhalación, 4 segundos, y de descanso, 10 segundos. Esto lo podemos hacer en un minuto, y el paciente ya está listo. Entonces, ponemos un minuto. ¿Alguien podría, de repente, le gustaría colocarse los lentes, y probarlo? Un voluntario, y que nos cuente cómo se siente. Gracias, por salir de manera voluntaria. Es espontánea. Es espontánea. Entonces, bueno, todos esos segundos será para la preparación. Y ustedes están viendo lo que va a haber. Y ya está con un problema concreto. Ya mucho, un poco, un problema, lo cual es un problema. Y ya está listo para el estado. Y ya está listo para el estado. Y esto es lo que el paciente ve durante el tratamiento. Incluso esto nos puede servir, antes de que el paciente ingrese a la sala de tratamiento, mientras se está esperando, a veces pueden pasar 20 minutos, y eso también genera ansiedad. El paciente se relaja de esta forma. No siempre tiene que ser uno de los ejercicios de respiración, simplemente observando un ambiente cálido, ¿no? Él está escuchando música, es decirlo, que él es trabajada para producir tranquilidad. La tecnología es vacía si nuestras conversaciones solo son, como yo lo denomino, conversaciones de bar donde hablamos del dispositivo. Eso no tiene sentido si el dispositivo no cambia la vida. Basta con que cambie la vida de una persona y eso va a generar un efecto multiplicador.